En estos momentos alrededor del mundo, la vida de miles de pacientes depende de una transfusión de sangre. En la mayoría de los países, los donantes vendrán de la familia o los amigos, que en la urgencia podrían olvidar que por alguna enfermedad no pueden dar sangre. 67 países del planeta cuentan con un sistema de donaciones totalmente voluntario y altruista. Sus bancos de sangre sí son 100% seguros. Y detrás de este logro se destaca el trabajo de una mujer, la doctora Marcela Contreras, una chilena que desde Inglaterra y a sus 74 años sigue cambiando el mundo. El Palacio está pero brillante. Con toda la gente, pero súper ilustrada, con todos los brillos, los uniformes de toda la gente. Tú entras y ya te sientes como de realeza. Imagínate, chilena, ¿quién va a pensar que tú como chilena te van a dar un honor? En la historia de honores de Inglaterra, solo ha habido dos latinoamericanas condecoradas por la mismísima reina Isabel. Una de ellas se llama Marcela Contreras y es chilena. Te mandan una carta diciéndote que puedes invitar a tres personas. Los honores más bajos puedes traer a una persona. Los honores más altos puedes llevar a tres. Así es que llegué con mi hijo, mi hermano y mi hija. Una cosa muy especial. ¿Qué será esto? Porque además, como no lo podía discutir con nadie, no sabía muy bien qué es lo que significaba. Sabía que era un tremendo honor, pero alegría porque me iba a servir y porque era un reconocimiento a mí y a todo mi equipo del éxito que habíamos tenido en los servicios de sangre. Terminó sus estudios en la Universidad de Chile y se especializó en hematología e inmunología y fue becada por el British Council con una beca de especialización en Gran Bretaña. Decide quedarse y comienza una carrera profesional muy interesante en la cual progresivamente va ascendiendo en el escalafón del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. Para nada valen ni las amistades, ni los nombres, ni la plata que se tenga. Es sencillamente tú vas a llegar a la cumbre si eres capaz de demostrar que te mereces esa cumbre. Y es bien notable porque Marcela Contreras siendo mujer y siendo chilena en un ambiente como el británico, ¿no es cierto?, médico, logró la cumbre. ¡Ay, qué cosa más linda la negociación! Muchas gracias. Había 14 regiones con 15 centros de sangre que colectaban y procesaban y tamizaban sangre hasta el 93, 94, pero veíamos que había mucha desigualdad en los 15 centros de sangre de Inglaterra. Algunos eran más seguros, otros menos seguros, algunos eran suficientes en sangre, o sea, podían proveer todos los que los hospitales necesitaban y otros no. Entonces, el Departamento de Salud me pidió que hiciera un estudio y reorganizara los servicios de sangre. Y después de mucho estudio y de involucrar a todos los centros de sangre y ver cuánto colectaba el país, cuánto necesitaba el país, etc., decidí que teníamos demasiados centros de sangre y que íbamos a crear tres zonas del Servicio Nacional de Sangre. La gestión de Marcela Contreras permitió que los británicos aseguraran el acceso a las transfusiones de sangre, un cambio que ha salvado la vida de millones de personas y no solo en Inglaterra. ¿Con qué te encontraste tú antes de consolidar el servicio de Banco de Estéreo? Con un servicio muy desorganizado. No había un stock nacional de sangre. Entonces, a veces le faltaba un centro, pero el otro no se compartía. No era la sangre un bien nacional. Y había centros que estaban mucho más desarrollados que otros, que hacían más investigación, más servicios para los pacientes. Era muy desigual. No había uniformidad de criterios, de calidad, de estándares. Estamos llegando al Centro de Sangre del Norte de Londres. Ahí se ve. Y ahora parece la Gestapo, no sé qué cosa, porque el Kremlin. Y este es el Centro de Sangre del Norte de Londres que me lo construyeron cuando me nombraron directora del Centro de Sangre del Norte de Londres. ¿Todo el centro lo construyeron por tu pedido? Sí, porque me dijeron tiene un deseo y se le va a cumplir y pedí un centro. ¿De dónde viene Marcela Contreras? ¿Cómo ha conseguido tantos éxitos en su carrera? ¿Qué cosas la han marcado para bien y para mal? Nací en Curicó, porque mi abuelo era obtetra en Curicó. Me llevaron a Coelhemu a los pocos días y pasé la infancia en Coelhemu, pueblito entre Chichillán y Concepción, pueblito viñatero y maderero. Viví dentro de la plaza. A mi papá, después del terremoto del 39, le construyeron una casa de emergencia. Él era interno cuando fue el terremoto y cuando se recibió dijo me voy a Coelhemu porque me enamoré del pueblo. Marcela es la mayor de cuatro hermanos. Su padre, Eduardo Contreras, era el único doctor en el pueblo y muy querido por la comunidad. Fui a la escuela en Coelhemu, también, a la escuela pública y donde aprendí a leer, pero era muy mimada por ser la hija del doctor. me mandaron a Santiago Interna al Dan Alastair a los seis años. Mi papá dijo que esta niñita va a ser demasiado mimada y tienen que aprender inglés todos mis hijos porque yo no sé inglés. Sufrí montones porque era duro. Me iba llorando a Santiago, no iba, pues todos llorando yo creo. Pero después ya yo era la mayor y después mis hermanos también había que apechugar y ser dura. Esto es en Coelhemu. Esa es la plaza, ¿o no? Esa es la plaza de Coelhemu, claro, y ahí estamos en la... Esta soy yo. Ahí está la casa de la plaza. Mira. Mira, tiene una casa bien rústica, pues. Y estas son mis amigas de la plaza y aquí estoy yo. O sea, ese tiene que ser en 1945, 1946. La plaza. Esta soy yo de seis años, una cosa así. ¿Y a este de mandarlo a algún lado? Claro. Está antica. Chica, chica, chica. y aquí está. Esta es foto. Cuando me gradué. Esa soy yo y ese es mi papá. Este también es la fiesta de graduación. Con todo el curso. ¿Eran puras mujeres? Claro, era el colegio de mujeres. British School for Girls. Esta soy yo, con la menina Armstrong. Qué atroz esta foto. Haciendo de modelo en Concepción. Ahora, podrías haber ya una vida mucho más tradicional, casi socialite, en esa época. ¿Qué te impulsó a ir a estudiar y sacrificarte en medicina? Ay, porque era tan aburrido estar ahí yendo de fiesta. Me encantaba bailar y todavía me gusta. Yo bailo tango. Pero bailar estaba un rato, pero no para toda la vida. Este es en Coelhemu. Tu papá y tu mamá, ¿no? Claro, y con mi hermana, mis sobrinas. Sí. Aquí estamos también a la entrada de la casa de mi papá. Mi papá era, aunque fueran diez minutos de piscina, se daban los diez minutos de piscina y una siesta de cinco minutos y volvía al hospital. Terminaba como a la una y media el policlínico. Su papá jugó un papel determinante en la opción de vida profesional que tomó Marcela al salir del colegio. Yo tenía esa idea romántica porque mi papá era un médico que hacía todo en Coelhemu. Hacía medicina interna, obstetricia, operaba. No existen esos médicos ahora. Me gustaba la idea romántica de ser un médico que lo hacía todo. Él me inspiró. Y mi papá no quería que yo siguiera medicina porque creía que me iba a casar y que iba a dejar botada la carrera y él adoraba su medicina. Entonces dijo, es una pérdida. Muchas mujeres siguen medicina y después la dejan. entonces me llevó donde el director de la escuela de medicina el tío Benjamín Biel que era muy amigo de él para que me convenciera que no siguiera medicina. Me dijo, mira, esta cosa es muy dura, no vas a poder hacer vida social, no vas a poder... Yo le dije, igual quiero seguir. Me dijo, ¿por qué no sigues enfermería? O algo por el estilo. Pero seguí medicina, entré y éramos 16 mujeres rodeadas de hombres por todos lados. Al momento de elegir su especialidad, Marcela optó por inmunología. Soy inmunóloga. Me gusta la interacción de lo vivo, de las células con los anticuerpos, de las células contra las células. Esa parte me gusta. Entonces, eso quise hacer. Tras egresar de medicina, Marcela demostró rápidamente su capacidad de liderazgo y en poco tiempo ya estaba a cargo del banco de sangre del hospital JJ Aguirre. Pero entonces se abrió una nueva ventana y esta chilena no dudó en correr el riesgo. Me casé, tuve un hijo, Claudio, botulé a la beca después de que nació Claudio, pero me quedé esperando de nuevo. Pero no le conté en el British Council que estaba esperando. Hundí la guata. Me vine a Londres con un niño de tres años y había nacido Carolina de tres meses. yo llegué en octubre del 72 y en septiembre vino el golpe y ahí decidimos quedarnos en Inglaterra. fue lo más duro que hay porque no teníamos mucha plata. La beca era chica. Yo creo que dormía tres o cuatro horas durante todos esos años porque casaba con marido latino, macho latino, que no no cocinaba, no cambiaba pañales. Yo tenía que llegar corriendo a hacerme cargo de los niños y después seguir estudiando después de que los había puesto bañados en sus camas. Como se dice en Inglaterra, nos unimos a la carrera de las ratas. La medicina es muy competitiva en Inglaterra. Así que los dos postulamos a cargos y tuvimos la suerte de que nos ganamos los cargos. Empezamos de abajo a hacer cargos médicos haciendo clínica e investigación. publicando se llega a Roma. Trabajo duro. Para cualquier persona deja que uno pueda surgir y llegar donde quiere. Trabajé con el profesor Pat Mollison que es el que escribió el texto más importante de medicina clínica transfusional y me invitó a que fuera coautora de su libro durante tres ediciones de Blood Transfusion en Clinical Medicine que eso yo creo que eso me abrió las puertas para el mundo y para poder postular a los cargos mayores que tuve más adelante. lo que tiene Inglaterra es que estoy muy agradecida de Inglaterra porque no hay chaqueteo que hay mucho en Chile hay mucho sentido de la excelencia y de tú compites por tus méritos hay meritocracia en este país entonces yo tenía publicaciones tenía un buen currículo es lógico que van a proteger a los ingleses y preferir a los ingleses pero al mismo tiempo te dan cabida para que tú postules y muestres si te las puedes siempre competía con puros hombres una de las entrevistas más importantes le preguntaron doctora usted tiene hijos en esos tiempos se podían hacer esas preguntas usted tiene hijos sí tengo dos y qué hace cuando los hijos se la enferman entonces yo contesté estoy dispuesta a contestar esa pregunta si se la hacen a todos los siete otros postulantes varones y el panel de entrevista dijo pase doctora paz no le vamos a hacer la pregunta parece que esa pregunta tiene que haber sido bastante clave en que yo me ganara el cargo me la deja riesgo pero por qué tengo que contestar yo te pregunta aquí qué es lo que pasa qué es lo que se hace acá acá se hace todo llega no se colecta sangre sino que se procesa la sangre aquí llega la sangre se centrifuga y se separan glóbulos rojos plaquetas y plasma la sangre la sangre es bastante compleja porque uno la ve roja pero tiene varios componentes el componente que le da el color rojo es los glóbulos rojos estos glóbulos rojos son los que pescan el oxígeno de los pulmones con esta molécula que se llama hemoglobina y se distribuyen con la bomba hasta del corazón desde los pulmones a todos los tejidos para que todos los órganos todo nuestro organismo pueda funcionar cuando hacemos cualquier ejercicio necesitamos más oxígeno entonces el corazón bombea más y hay gente que no tiene suficientes glóbulos rojos y eso se llama anemia la sangre ya se recolecta se recolectó claro y todo tiene su número su código de barra y tú sabes quién es el donante pero solamente la máquina sabe y tú no puedes ir a ubicar una sangre de cierto donante ¿y esta sangre está completa o ya está procesada? no, esta ya está solamente glóbulos rojos tiene aquí y acá está el plasma de esta sangre todo es procesado por computadora y todo a una computadora central para ver que los tests de esa sangre están bien y cuando ya esté todo bien que el VIH que la hepatitis C la hepatitis B la sífilis todo salió negativo entonces se le puede etiquetar y ponerle el grupo sanguíneo y decir está buena para sanfundirse ¿todos estos productos después cuando la gente los recibe en los hospitales tienen que pagar por ellos? o sea todo esto es gratis para todos los británicos para todos los británicos aquí se están filtrando los glóbulos rojos porque hay que sacarle los glóbulos blancos los glóbulos blancos son malos ¿ya? porque se mueren se desintegran y causan reacciones febriles los glóbulos rojos quedan aquí que están buenos estaban allá arriba pasan por el filtro y ahora están buenos para transfundirse mira o sea es como una exageración casi no es necesario hacérsela a todas las unidades pero aquí como hay dinero se le hace a todas las unidades entonces la sangre los glóbulos rojos son puros glóbulos rojos las plaquetas son puras plaquetas ¿y esa bolsa tiene solo plaquetas? solamente plaquetas ¿esta para qué sirve en el caso de un enfermo? la plaqueta es el que hace el tapón cuando tú sangras si no tienes de eso sí sangres y sangres sobre todo hemorragia cerebral ajá entonces a los leucemicos como les matamos la médula y hay que darles plaquetas para mantenerlo sin que sangre estos son los agitadores de plaquetas ajá para que no no se aglutinen para que no no formen tapones y no 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 formen grumos y están a 21 grados y no a 4 grados como los glóbulos como los glóbulos rojos ¿ves? ahora va a empezar a moverse el coso es verdad plaquetas es lo que más demanda hay porque duran solamente 5 días o 7 días máximo ¿desde que se donan hasta que se donan hasta que claro desde el día de donación hasta que se puedan usar y los glóbulos rojos 35 ¿y esto qué es lo que es placenta? esto es sangre de cordón de la placenta ya en los ciertos hospitales lo hemos entrenado tenemos nuestro personal este es el banco de cordón que yo creía entonces a la madre se le pide el consentimiento antes de si puede donar su cordón entonces la madre dice que sí o que no la mayoría dice que sí y aquí está la placenta ¿ves? que es una cosa como un bistec y se funciona el cordón y se hace que sangre el cordón a una bolsa de sangre como las que vimos allá como las que vimos allá pero un poco más pequeña se procesa y se disminuye el volumen para dejar solamente las stem cells para trasplantar a niños con leucemia o a niños con Hodgkin o adultos también ¿esto es un banco de células madres? sí ¿y este banco de células madres es público es privado? es público si yo quisiera usar algo hay que pagar todo el mundo tiene que pagar porque pero mucho menos que si fuera privado ya se le paga el servicio nacional de salud como el bono con ASA en el fondo claro pero esto es para todos los británicos para todos los británicos para todo el mundo aquí están donde han ido todas las unidades de de cordón colectadas aquí y ahí que estamos viendo que un paciente chileno de 42 años necesitó un trasplante ¿y lo pidió acá a Inglaterra? o sea lo pidió al mundo y encontraron que aquí en Inglaterra está una unidad compatible ahora vamos a ver el banco donde está la sangre los glóbulos rojos listos para que los envíen a los hospitales ¿ya? ¿y por qué están en una cámara de frío? porque tienen que estar los glóbulos rojos tienen que estar a 4 grados 4 grados Celsius 4 grados Celsius como el refrigerador ¿y esto está listo para ser despachado? porque todo ya tiene tiene su grupo sanguíneo todo está listo para para enviarlo a los hospitales esto es donde se transporta la sangre ya sea de las colectas en estas camionetas tienen diferentes temperaturas entonces la sangre a 4 grados las plaquetas a 21 grados y se va a distribuir a los hospitales o sea estas cajas se meten ahí y se van se muere gente por falta de sangre en algunos países muchas cirugías se cancelan por falta de sangre y también se posponen transfusiones hay pacientes que dependen regularmente de la transfusión de sangre se necesita sangre muchos de los trasplantes de hígado la mayoría necesitan sangre trasplantes de corazón cirugía cardíaca los cirujanos cardíacos están cada vez mejores pero tú tienes que tener la sangre al lado por si la vas a necesitar o sea la medicina ha progresado mucho gracias a la transfusión después de haber reorganizado entre zonas el servicio de salud y consolidado el servicio nacional en uno solo Marcela es seleccionada para ser la jefa de investigación diagnóstico y desarrollo para toda Inglaterra donde estaría a cargo de más de 1500 personas manejaba manejaba a nivel nacional todos los laboratorios toda la docencia de medicina transfusional a todos los clínicos que hacían medicina transfusional en los hospitales y el enlace con los clínicos con los anestesistas con los cirujanos con los internistas con los trasplantadores la estrategia de salud tiene que ser de médicos los administradores y los toda esta gente de las escuelas de economía y de las escuelas de administración están bien pero ¿quién ve las estrategias? y yo encuentro que ahí es donde va mal la salud en muchas partes del mundo ¿qué dirección tiene que llevar la salud? ¿qué es lo que es más barato en salud? piensan los economistas pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para los pacientes? En todos estos años Marcela no ha dejado de volver a Chile y no precisamente a descansar y a ver a su familia sino a jugársela para que los chilenos también tengamos bancos que nos garanticen sangre suficiente y segura esa colecta que está ahí la hicimos en enero de este año hicimos colectas en la galería de arte y también en los consultorios la idea como dice abajo se promueve no aumentar el número de colectas pero sí aumentar el número de donantes por colecta en realidad cuando nosotros hacemos colectas en los pueblos pequeños que son hartas colectas la mayoría de las personas que donan son mujeres son dueñas de casa mamás que pasan por la calle nosotros las invitamos a donar y participan ¿tienen todos la misma experiencia de tener varias mujeres donantes? ¿sí? voluntarias ¿es raro Chile entonces? efectivamente en la población joven la mayoría son mujeres en este momento hay un porcentaje un poco más alto que hombres 55% de mujeres versus 45% en donantes voluntarios en donantes reposiciones es al revés la mayoría son hombres en Chile dependemos en su mayor parte del método de reposición que consiste en reintegrar la sangre que ha sido usada por un paciente con la donación directa de un familiar o de un amigo ¿quién no ha escuchado o leído sobre campañas de utilidad pública recolectando sangre? fidelizar y reclutar gestionando una relación con los donantes que es lo que queremos hacer con el Club 25 tenemos una serie de lugares donde partir todos tenemos más o menos los mismos sobre todo son las universidades los institutos técnicos los institutos de colegio los que más nos apoyan ¿cierto? en todo esto el Club 25 es una iniciativa internacional iniciada por Marcela que busca crear conciencia sobre lo importante que es donar sangre para salvar vidas se enfoca principalmente en jóvenes desde los 16 años en adelante a los que se invita a convertirse en donantes regulares y por altruismo yo creo que lo que nos falta en Chile es la voluntad política todos lo han dicho o sea todo ha sido con el esfuerzo de los estudiantes el esfuerzo de ustedes el esfuerzo de los tecnólogos médicos de los médicos de la enfermera pero no tenemos alguien que se comprometa y nunca ha habido ningún gobierno para decirlo de verdad que se haya comprometido con esto de la donación de la impuesta de alguna manera vamos a tener que convencer y yo creo que es la labor de nosotros y también la labor de los donantes de sangre yo creo que a esos donantes tenemos que convencerlos que convenzan a la población en general de que este es el mejor modo de tener sangre segura con los datos que me ha mandado Santiago Valparaíso Concepción como han disminuido los marcadores microbiológicos en los donantes voluntarios los marcadores microbiológicos reflejan la cantidad de sangre con enfermedades infecciosas que llega a los centros de donación yo sigo diciendo yo en Chile no me trajo a mí que no me pongan una unidad de sangre en Chile porque tenemos más del 50% todavía de donación de reposición porque nos falta la donación altruista porque son donantes más seguros en el sentido de que son personas que donan porque quieren donar no porque tengan una presión familiar eso los hace inseguros porque si a ti te están pidiendo que tu hijito está enfermo y tienes que donar inconscientemente vas a omitir información para poder lograr donar hasta los 70 cada hospital tenía un banco de sangre si vas a una clínica privada o a uno de los hospitales de El Salvador te piden sangre para que repongas a tu mamá o una tía a tener una operación tienes que llevar tus unidades de sangre entonces si no tienes parientes o aunque tengas parientes tienes que pedirle a la gente que done y si no tienes mucha gente que done pagas a donantes pagas a maestros de la construcción y yo conozco mucha gente que dice oye pueden ir a sangre les pago 5 lucas les pago 10 lucas aquí en Chile y sigue pasando tenemos que imitar a Nicaragua de alguna manera porque los nicaragüenses pudieron bajar a 0% de donación de reposición porque se puso la población y se puso el gobierno y dijeron ya en dos meses más se acaba la donación de reposición pero lógico que tiene que haber recursos y tiene que haber más colectas móviles es de la única manera en que vamos a llegar a tener lo que queremos y lo que nos merecemos en Chile tenemos que convertir ese 75% 75% de donación de reposición en donación voluntaria y me da vergüenza que ya llevo más de 30 años cateteando al ministerio y queda mucho camino por recorrer todavía pero tenemos la buena pero el cambio no solo depende de la voluntad política los propios ciudadanos podemos avanzar participando activamente en las colectas de sangre y el del norte de Irlanda y desde la creación de los servicios de sangre en el Reino Unido los donantes han sido voluntarios ¿por qué? porque empezó el servicio de sangre después de la segunda guerra mundial entonces era como una necesidad de que hubiera sangre para los caídos en la guerra para los soldados etcétera y para los bombardeados entonces hubo una costumbre es un deber social donar sangre en el Reino Unido hoy a más de 70 años del fin de la segunda guerra mundial Marcela nos lleva a uno de los muchos centros de donación para que veamos por qué los británicos siguen donando sangre voluntariamente todos son voluntarios y aquí llega la gente y son la mayor parte donantes regulares pero de repente ven esto también y vienen donantes walking donors que vienen y donan por primera vez en su vida ¿y les pagan por donar? no en Chile tampoco son voluntarios ¿cuál es la motivación? ¿la motivación? a ayudar al prójimo ¿cuál es la motivación? ¿cuáles son? ¿cuáles son? 75 75 75 75 75 75 yeah we've been doing it quite a few years when did you start yeah about 20 21 what do you do yeah why do you do it's well it's the only thing I really do that gives something back to society and all that you know it's just something I did years ago so I went out with a nurse she started me off on it so and where did you start donating when where where it was in Greenwich Greenwich hospital but now they've got these little places around which is a lot more convenient yeah so you can just come in wait give a pint and off you go is this your first donation yeah and where did you come why did I come yeah recently my mum needed a a transfusion yeah and she got one so I feel like I should look at that yeah wonderful thank you very much why do you don't why I don't know because I'm like why not so I feel if I were in a situation where I needed blood I mean it's only fair that if someone will do that to me I will give it to them but still you have to spend time and come here yeah but you feel good about yourself really it's an opportunity that they give us to feel good about us have you given before yes I've given since I was 18 I'm 28 so 10 years so you've given more than 10 times and what made you start it was a new year's resolution one year I just thought it was something I should do a new year's resolution how many times do you open the building as many as I can so I was saying about what's up it's three months it's a new year Mr. Mare has given more than 80 times oh congratulations do you speak Spanish? yes and can I ask you? because I worked in Sanamatsu during my time how many times has given you? 80 and a few what age did you start? I started when I was a student in the university but after I stopped I stopped because I was working in the exterior in Panama Venezuela and other countries and also in Africa and I couldn't do it after having lived in Africa for a good time because of the diseases that there are has ever been someone from your family or your friends has needed a transfusion? I think yes I think my mother has needed it during her first pregnancy or something like that but it's not a motivation let's say no, no, no it's not a motivation the most people do it here for altruism altruism that's right that's right for the En sus 50 años de carrera, Marcela ha recorrido el mundo tratando de mejorar los servicios de sangre. Además de los de Inglaterra, ya logró cambios en los de Malawi y en los de Kenia en África, en Estados Unidos y Nicaragua, y sigue intentándolo en otros países, como Chile, Perú y Guatemala. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Marcela Contreras, la cual nos va a dar su experiencia en Inglaterra respecto al trasplante de cordón. Quiero recordarles que las ventajas de las células de sangre de cordón son que no hay riesgo para el donante, que es acceso rápido. La situación de la sangre en Guatemala es preocupante. La donación voluntaria es incluso menor que en Chile y la población está en un mayor riesgo. Entonces aquí hacen fila los donantes y aquí es donde... ¿Cuánto tienen al día? Tenemos entre 40 y 50, o sea, tenemos un promedio de 700 al mes. Bueno, la mayor cantidad en los de Estados Unidos han sido 125 donantes que hemos atendido en un día. En un día. Lo más. Lo más. De reposición todos. De reposición todos. Vienen voluntarios, pero son la cantidad más mínima. Contados con los dedos de una mano. Y colectas móviles no tienen cómo hacer. Hemos hecho, pero con ayuda del Ministerio de Salud Pública. Fue prácticamente un plan piloto. Bueno, si este es el área de transfusiones, aquí se trabaja generalmente una programación diaria. Dependiendo de la cirugía, ¿tienes unidades reservadas para esos pacientes o no? Sí, exactamente. Hacemos reservas. ¿Y cero negativo no tienen? Sí, debemos de tener un negativo. ¿Dónde están? Este lado tienen que dar. Y estos donantes de... ¿Cuánto le piden de reposición por paciente? Dos. ¿A todos? Dos. A todo el que ingresa quirúrgicamente, dos. En el intensivo varía porque si es algo muy, muy grave, nos vienen a veces hasta 10 donantes para ese paciente. ¿Pero y le piden 10? ¿Le piden 10 al paciente? El médico, si vemos que está baja la existencia del banco, la pide. Y el paciente la trae. Ay, qué atraso. Terrible. Sí, terrible. Terrible porque debería de ser todo diferente. Algún día lo vamos a sacar. Pero ese es en Latinoamérica. En Latinoamérica. El empeño que Marcela ha puesto en mejorar la medicina transfusional en Chile ha comenzado a dar resultados. Hoy ya tenemos cuatro grandes centros de sangre del sistema público y uno de ellos lleva su nombre. Este centro de sangre es un organismo público que depende del Servicio de Salud y Concepción. Su función es recolectar la sangre que donan los donantes en toda una gran zona que va desde Maule hasta Araucanía Norte. Traerla a este edificio, procesarla, almacenarla y luego repartirla en todos los establecimientos públicos y privados de toda esa macrozona. En el país son cuatro centros. Está el centro de Valparaíso, el metropolitano de Santiago y el centro de sangre austral que está ubicado en Puerto Montt. Todos los días necesitamos 260 donantes para poder dar abasto a la demanda. Tenemos un sistema de transporte montado de manera que recolecta la sangre por toda esta zona y la trae todos los días para acá. Alrededor del 70% de las donaciones de sangre son de tipo familiar, que tienen que responder a la demanda de sus propios parientes, lo que no parece nada de ético, ¿cierto? Que la familia tenga que estar preocupada, además del enfermo que está enfermo, de estar recolectando los donantes. El país en realidad está comprometido a cambiar esa situación y conseguir el 100% de donación altruista en un futuro cercano que se ha ido corriendo. Y nosotros que creemos mucho en ese tema, hemos llegado aquí en el Servicio Solo Concepción a un 70% de donación altruista. O sea, trabajamos fuertemente para conseguir donantes del estilo altruista. La otra manera de encontrar donantes altruistas es a través de las colectas móviles. Nosotros tenemos dos equipos con recursos humanos y equipamiento y vehículos para desplazarnos. Todos los días, mínimo a dos lugares a recolectar sangre. A universidades, empresas, colegios, malls. Nosotros lo que necesitamos es una sangre segura. Primero que nada, le hacemos una buena entrevista al donante para realmente pesquisar que no tenga factores de riesgo, de que esté infectado. Y luego viene la etapa de hacerle los exámenes para realmente hacer como un tamizaje y desechar lo que podría estar infectado y usar solamente lo que está bien. Más o menos el 80% del país está centralizado en los servicios de sangre. Estos cuatro centros. Entonces, si tú estás, te operas aquí en este hospital regional de acá, pero tu familia es de Puerto Montt, puedes donar en Puerto Montt, porque estamos centralizados. Pueden donar en cualquier parte de la red. Los constantes avances en la medicina y la mayor cantidad de operaciones quirúrgicas han extendido la esperanza de vida de las personas, pero también han incrementado la necesidad de tener sangre disponible para las cirugías. Chile ahora ha progresado, porque hay tres centros de sangre, pero no hay consolidación total. Todavía, por ejemplo, el sector privado sigue colectando su sangre. Muchos hospitales siguen con sus bancos de sangre aún. Falta todavía que se haga una consolidación, que se colecte y se procese, dirigido solamente por estos tres centros de sangre. Visitamos el Centro de Donación de Sangre de Concepción. Tenemos esperanza de que poco a poco los chilenos entendamos que donar sangre salva vidas. Mi hermano es donantestruista hace muchos años. Y un día le dije, ¿y puedo ir yo? Sí, pues me dijo, vaya. Y ahí empezó a venir. Y nadie está libre, en cualquier momento aquí te pasa algo. Y imagínate, yo hace un par de meses atrás, tengo una compañera de trabajo, tuvo un accidente. Su familia grave, y necesitaba padecían donadores. Entonces, lo que yo hago, sin querer creyendo, ¿qué tal le sirve a ella? No, no, es porque he necesitado, necesito a una persona cercana, sino porque no, 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 no. Recién me dijeron que mi tipo es escaso, y no muchos tienen el que tengo yo el tipo de sangre o negativo. A los ingleses nunca les hace falta sangre. Es una frase que se me quedó grabada, y fue la que llevó a Marcela al Palacio de Buckingham a recibir el máximo honor otorgado a una chilena en Gran Bretaña. Viene un señor, todo vestido de tiempo de edad media, más o menos, y te dice, va a venir primero este night, y después viene usted, Dave Marcela. El 28 de noviembre del 2007, Marcela Contreras es nombrada dama del Imperio Británico. Usted tiene que caminar tantos pasos. Dirigirse a la reina, y no hacer nada hasta que la reina le da la mano, y usted no le habla a la reina hasta que la reina no le hable. Tipo de la cabeza, corte, turno a la derecha, y a la puerta. La reina más excelente del Imperio Británico, para ser un comandante de la división civil, profesor Dave Marcela Contreras, para servicios a la transfusión de sangre. Me dijo, muchas gracias por lo que ha hecho por la sangre, y cuénteme, ¿la sangre es segura? Entonces le dije, aquí sí, le dije yo. Y es por eso que la mandamos siempre con su sangre para todas partes. Usted viene de un país muy lindo. Sí, muchas gracias. Me dijo, sí, hemos estado ahí con mi marido, y es un país que yo quiero mucho, es muy un país maravilloso. Gracias. A pesar de que ya se retiró hace 10 años del servicio público, y de que podría estar descansando, y disfrutando de su jubilación, y de su relación con Charlie, su nueva pareja, Marcela sigue activa, y literalmente con las botas puestas, para mejorar los servicios de sangre en el resto del planeta. Tengo pasión por lo que hago, porque me aburriría. El día es muy largo, y tienes que hacer algo, contribuir en algo a la sociedad. Mientras tenga energía y esté sana, voy a seguir haciéndolo, porque voy a acostarme en las noches, tranquila de que algo he hecho. porque estoy ayudando a la salud de los pacientes. Cualquier cosita que tú hagas, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes, no hay nada que te dé más satisfacción que eso, ¿no? Tengo una deuda con Chile. Le debo a Chile una educación sensacional. Mi padre fue médico en Chile, y quiero que Chile tenga lo mismo de lo que gozan todos los ingleses y todos los europeos. Antes de morirme, tengo que ver este sueño realizado. Tengo que verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.